Si abres la puerta, será tuyo. Sí, es el apartamento que está entregando Mercacentro. Serán 14 finalistas, ganadores de un mercado de 500 mil pesos. Y entre ellos, el que abra la puerta, estrenará apartamento. Válido del 1 de septiembre al 8 de diciembre de 2018 por compras en marcas participantes. Mercacentro. Es de todos, es de aquí. Aplican condiciones y restricciones. Mercacentro.